Mírame y sonríe. ¡Ay, qué adorable! ¿Tienes alguna imagen de lo que querías o alguna foto para mostrarme y hacerle una idea? No, lo único que sé es que quiero un tiburón martillo. ¿Así es tu personalidad? Un poco. El tiburón martillo es una criatura misteriosa y hermosa. Le gusta estar con los suyos. Siempre está en familia y eso quiero representar. Es estar ahí para mi familia. Deja que imprima unos diseños y te muestro. Ok, suena bien. Gracias. De nada. Ariel es muy buena y la idea que tiene es asombrosa. Puedo hacer algo increíble con eso. ¿Terminaste con el papeleo? Así es. Perfecto. ¿Cómo te llamabas? Ariel. Ariel. ¿Quieres un tiburón? Sí. ¿Lo quieres a color o a escala de grises? Escucho ideas. Abierta, ok. Podríamos hacer una acuarela o algo estupendo atrás. Te dibujaré algo y ya te muestro lo que se me ocurre. ¿Quieres? Bien, ok. Le tatuaré un tiburón martillo rudo en la pierna y estoy emocionada porque tendrá una gran acuarela. ¿Hago el tiburón nadando a la cadera o hacia abajo? Quiero que vaya a la cadera y que parezca que va nadando a la vagina. Yo lo haría para arriba. Lo intentaré. Aquí tienes. Gracias. Estos son algunos diseños que hice para otro cliente, pero creo que con estos bocetos jugamos con algunos de los elementos que estabas buscando. ¿Vamos a lo grande o no hacemos nada? Son perfectos. Hazte este. Hazte ese. Este. ¡Mierda, será estupendo! Amo hacer tatuajes con caras y marcas de caras. Parecía el elemento perfecto para agregarle. Y va a ser mucho más único que dibujarle el tiburón solo. Para mí la cara es el elemento que representa a la persona. Por eso pensé que podría quedar excelente con ella. Ok. Sí, elijo esa. Ok. Quiero ese. Sí, te va a quedar muy bien. ¿Y en qué parte...? ¡Hola! Hola. Liz Cook está con mi clienta. ¡Qué mierda hace! ¡Qué estupendos! Gracias. Una cara en un tiburón. Ah, yo también te dibujé algo. Yo... ¡Mierda! ¿Podemos hablar un segundo? Como pidió por mí en un principio, es mi clienta. Oh. Sí. ¿Quién mierda se cree viniendo y robándonos los clientes? Es nuestro hogar, no el suyo. Creí que recién entraba y pensé, debería ir a hablarle. Si piden por alguien, se lo pasamos a esa persona. Sí, no, claro. Si no piden a nadie y yo estoy ocupada, por supuesto de hablarle. Creí que le robé a la clienta. No lo hice a propósito. No tenía idea. Está bien si quieres tatuarla tú. No pasa nada. Sí, no, descuida. Sigue tú ya que terminaste el diseño, pero te lo aviso por el futuro. Lo siento. Ok. Esta clienta pidió por mí que vaya a otra tatuadora y le muestre otro diseño diferente. Hace que parezca que no tenemos nada bajo control. Y es todo una mierda. Es una mierda y no quiero soportar esto. Bien, señorita Ariel, estoy lista para ti. Ven, vamos a ponerte el stencil y ver que te gusta el lugar antes de trabajar en serio. No sé por qué no le agradó a Nikki. Yo no hice nada malo, pero cuando hablamos de tatuajes, voy a ser yo. Por favor, mira derecho hacia mí. No me preocuparé por el drama y la mierda de las demás. Estoy súper enojada. Es la primera semana de Liz y ya está buscando mierda y robarme una clienta. Era lo que me preocupaba y pasó. ¿Se siente bien? Se siente familiar. ¿Familiar es bueno? Sí. Es hora de que la gente note sus mierda y yo ya no voy a soportarlo. Nikki y yo nunca discutimos. Entonces, cuando se molesta conmigo, me deja descolocada. Odio las peleas. Estoy obsesionada con mi propio tatuaje. Soy una p*** nerd. En realidad, no estoy tan enojada con Liz. Estoy angustiada por Kelsey. ¿Qué tipo de jefa y amiga deja que la nueva venga y se adueñe de todo? Siempre enfatiza, no quiero perderte como amiga, no quiero perderte como amiga. Pues, ¿qué hiciste por tu amiga ese día? Ella tendría que haberme consolado más en la oficina y eso me molestó. Tendría que haber hablado con Liz y decirle que tuviera cuidado porque yo soy veterana en Ink Ink. Ok, ¿lista? Lo estoy. Hay formas de ser mejor jefa y formas de ser mejor amiga. Al final, la gente elige qué quiere ser.